¿Qué mujer es tu modelo a seguir? Sí, ¿Quién? Yo, Gaby. Ok, Gaby. Tal vez porque no lo soy todavía, me cuesta mucho trabajo, pero a mí me inspira mucho cuando el ángel Gabriel le avisó a María, que sería la madre de Jesús, y dijo, no, con mucha humildad, con mucha aceptación, hágase tu voluntad en la sierva del Señor, y decía que oía y meditaba todas las cosas en su corazón. Yo antes de meditar, alego, discuto, me falta mucha humildad, y creo que para mí, María, como ejemplo de mujer, en la inspiración de decir, aceptar todo a pesar de, a pesar de que fuera señalada, a pesar de que fuera condenada, a pesar incluso de perder su vida por el riesgo de tener un bebé o haber concebido antes de casarse, para mí significa un modelo grande de inspiración. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más? ¿Quiere participar? Yo, Vicky. Vicky. A mí me inspira Ruth, aunque era una mujer que no conocía al Dios vivo, sentía que ella era fiel a su suegra, y quería conocer al Dios que tenía a su suegra, porque yo pienso que durante todo el tiempo que estuvo con ella, conoció que tenía una mujer de fe, era una mujer de fidelidad, y entonces ella quería estar con su suegra, y era enseñable. Era la parte para mí importante, era enseñable. Y le decía a suegra, ve acá, y ella iba, y ve allá, y ella iba. Y gracias a ello, ella pudo hacer la voluntad de Dios, que es lo que tenía que hacer ella en el camino, a buscar a Dios y ya, y sin saberlo, a procrear parte de Cristo en la tierra, a Jesús en la tierra. Entonces, a mí me inspira mucho ella. Perfecto. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias, Gaby, por sus participaciones. Y qué bonito es saber que hay mujeres que nos inspiran, que vemos esa fe, esa conducta, incluso ese fruto del espíritu en ellas, y es algo muy hermoso. Porque también podríamos haber respondido personas de esta tierra, ¿no? No sé, algún artista, alguna persona que anheláramos seguir. Y yo, por ejemplo, cuando antes de ser creyente, cuando tenía 18 años, seguramente muchas, quién sabe si la conozcan o no, pero hay una cantante que es más o menos famosa, bueno, es muy famosa, que se llama Selena Gómez. En esa época yo quería ser igual a Selena Gómez. Y si se cortaba el cabello, yo me lo cortaba. Y si tenía el cabello chino, pues yo también quería, bueno, tenía el cabello chino, ¿no? Que si lo tenía lacio, pues yo lacio, que si se vestía de tal manera, pues yo también quería ser de tal manera porque decía, no, esta mujer me inspira. Esta mujer se ve que es muy exitosa y se ve que se sabe vestir. No sé, me gusta mucho cómo se ve, pues yo quiero ser igual. Y en cierta parte, nosotras, pues debemos anhelar primeramente ser como Cristo, pero ahora como creyentes, pues como lo comentaban tanto Gaby como Vicky, tenemos modelos en la Biblia de mujeres que realmente amaron a Dios, que obviamente eran mujeres pecadoras como nosotras, y eso nos da consuelo de saber que no hay mujer perfecta y no anhelamos la perfección como tal de nuestras fuerzas. Sabemos que Cristo nos va perfeccionando y llegará el momento en el que seremos glorificadas. Sin embargo, el hecho de tener un buen modelo a seguir es muy importante, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué les menciono esto. Vamos a comenzar con el capítulo 3 de Pedro. Primeramente, pues recapitulando un poco de lo que vimos la semana pasada del capítulo 2, los últimos versículos nos dicen algo muy importante. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta parte, por favor? ¿Quién quiere levantar su micrófono? A abrir su micrófono, perdón. Se ve borroso, bonita. ¿Se ve borroso? Ah, ok. A ver, es que tarda un poquito. A ver si ya se ve. Si no, aquí tenemos un plan B y Feli me va a ayudar a proyectar. Entonces, si pueden ayudarme a hacer co-host a Feli, por favor, que está en el de Sandra. Y que mejor ella nos ayude a proyectar porque luego va fallando esto. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Y aquí Feli sale a nuestro auxilio. Y gracias. Solo falta que me den el pedintillo. Ah, ok. Paco, ¿puedes ayudarnos? ¿Cuál es el pasaje? Podemos buscarlos, Brenda, mientras. Es el último versículo de 1 Pedro 2. Yo lo leo si quieres. Este, el último de primero de Pedro 2. Ajá. Ok. A ver, déjame. Ok, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, perfecto. Entonces, vemos esta parte, ¿no? Anteriormente, también en la versión nueva traducción. No, perdón. Nueva Biblia de las Américas nos dice, un poco arribita, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y lo que leyó ahorita Beca, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y pues, bueno, en recapitulación de la semana pasada vimos, recuerden que fuimos escogidas, que Dios nos dio una nueva identidad, que Dios nos, pues Dios nos da las indicaciones. Entonces, primeramente, ¿cómo somos como hijas de Dios? ¿Cómo debemos creer, tener fe en Jesús? Primero el indicativo, lo que somos en Cristo, y después ya el indicativo, lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, pues, recapitulando un poco del capítulo dos, esto es lo que Dios nos dice que, pues, debemos recordar, ¿no? Que Cristo es el guardián de nuestras almas, que Él murió por nosotras en la cruz, y que ahora podemos vivir conforme a su voluntad, ¿por qué? Por la fe que Él mismo nos ha dado. Ahora, permítanme, por un momento, a ver si yo puedo hacer... Ah, ya, ya está. Perfecto. Si puedes pasar a la que sigue, Félix, por favor. Perfecto, ahora vamos a ver otro tema relacionado con lo mismo, recuerden que la semana pasada hablábamos de las autoridades, ¿no? Que Dios nos pide respetar a nuestras autoridades, y ahora vamos a hablar de un tema, otro tipo de autoridad que Dios ha puesto, que es los esposos. Nos dice este versículo, ¿quién me puede ayudar a leer? ¿Quién quiera? Yo, así mismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Ok, bueno, aquí vamos a hablar un momento a aquellas mujeres que estamos casadas, justamente, que nos dice Dios, estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Pues sabemos que el mismo Dios, la Trinidad, se sujeta a ella misma, y bueno, Dios es nuestra máxima autoridad, entonces, hay otro pasaje que dice, como al Señor, así como nos sujetamos a Dios, y obedecemos sus mandatos, y hacemos lo que, tratamos de hacer lo que a Dios le agrada, pues también Dios nos manda a hacer esto con nuestros esposos. Dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra de Dios, puedan ser ganados sin palabra, y aquí entra para tanto las mujeres que tienen esposos creyentes, como para aquellos que tienen esposos no creyentes, pueden observar los esposos que no creen en la palabra de Dios, la conducta de sus mujeres, y al ser respetuosas, al ser una conducta casta, es una conducta pura, sin hacer lo que desagrada a Dios, sino con santidad, con pureza, los esposos pueden ser ganados, y pueden, pues, impactarse incluso, ¿no? De que, ah, es que tú eras de esta manera, y eras resongona, y me faltabas al respeto, pero ahora, pues veo algo diferente en ti, ¿qué es lo que pasa? Y entonces las mujeres pueden compartir el evangelio a sus esposos, pueden invitarlos a la iglesia, pueden hacer muchas cosas por medio de su testimonio, y aquí hay un punto muy importante que quiero resaltar, que es conducta casta y respetuosa, y quiero hablar del respeto en cuanto a algo muy específico, que es muchas veces puede ocurrir que el esposo se sienta, pues, no respetado por parte de la esposa, por cosas que a lo mejor y ustedes no se dan cuenta, ni les voy a contar un caso, en alguna ocasión yo, con las amigas de la universidad, pues, estábamos así con el celular, y de repente, pues, nos bloqueábamos el celular, ¿no? Y era algo, pues, y hacíamos nada más porque sí, ¿no? Y ya, pues, como de, hazme caso, y nos bloqueábamos el celular, y ya, seguíamos platicando, ah, ¿qué pasó? Y ya, pues, para mí era muy sencillo, llego al matrimonio, y le hago lo mismo a mi esposo, le bloqueo el celular, y para él fue una falta de respeto muy grande, y a lo mejor, y para mí, pues, era algo normal, ¿no? Que, pues, yo lo hacía con mis amigas y no había problema, pero para él sí fue, y me lo dijo, es que me faltaste el respeto al bloquearme el celular, ¿por qué hiciste eso? Entonces, aquí es importante que cada persona platique con la esposa cuáles son las cosas que le faltan al respeto, y que no le agradan, y que procuremos nosotras como esposas no hacerlo, y a lo mejor, y para nosotras, no es falta de respeto, y lo vemos como algo normal, pero si al esposo le molesta, si al esposo le ofende, si al esposo le parece una falta, de respeto, nosotras, como creyentes, por amor a Cristo, debemos evitar hacer esas cosas que no le agradan a nuestros esposos, y que le faltan al respeto, porque es lo que nos pide aquí Dios, que tengamos una conducta casta y respetuosa. Entonces, aquí, las que tienen esposo, pues, sí, les recomiendo mucho que platiquen con sus esposos, todas debemos hacerlo, platicar con nuestros esposos, y ver, ¿no?, de que si hay algo que les falta el respeto, evitarlo a toda costa, aunque a nosotras no nos parezca ofensivo, aunque a nosotros no nos parezca irrespetuoso, por amor a ellos, y primeramente por amor a Dios, pues evitar hacerlo. ¿Podemos pasar a la que sigue, Feli, por favor? Ok, aquí yo quiero preguntarles, tu conducta es casta y respetuosa, y aquí va tanto para mujeres casadas, como para mujeres no casadas. Las mujeres no casadas, en algún momento, si Dios así lo permite, van a encontrar un esposo, se van a casar, y si no están siendo respetuosas desde la soltería con sus padres, con sus autoridades, pues, mucho menos lo van a hacer con sus esposos, les va a costar muchísimo, muchísimo trabajo ser respetuosas, tratar con respeto a sus esposos, someterse a sus autoridades, por eso desde la soltería es importante ser respetuosa, la manera en la que contestamos, la manera en la que respondemos a nuestros padres, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos, o cuando tal vez hay algo injusto, pues debemos hacerlo con toda pureza y respeto, con toda castidad, como lo dice este pasaje, y esto va para solteras y casadas. Y otra pregunta podría ser, ¿haces algo que le falta el respeto a tu esposo? Medítalo y piénsalo, pues, a la luz del Evangelio, ¿no? Que si hacemos algo, porque no estamos exentas, todas podemos caer, todas podemos pecar, pero si hacemos algo que le falta el respeto a nuestro esposo, y que ya estamos conscientes que lo va a ofender, que va a provocar una pelea, y lo seguimos haciendo, pues entonces aquí ya estamos pecando, voluntariamente lo estamos haciendo con toda, pues con toda decisión, y eso, pues no es de una ciudadana del reino de Dios, como lo vimos la semana pasada, somos parte de la realeza espiritual, pero una realeza que va a servir, una realeza que va a amar, una realeza como la de Cristo, no como la del mundo. Entonces, bueno, recordemos esto, y vamos a pasar a la que sigue, Feli, por favor. Ok, aquí, tú misma, Feli, ¿me ayudas a leer esto, por favor? Sí, dice, Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Perfecto, muchas gracias, Feli. Pues este es uno de los pasajes dentro de la lista de los que más sacan de contexto, muchas iglesias o denominaciones que dicen, no, pues entonces las mujeres no se deben arreglar, ni las mujeres no se deben maquillar, ni usar adornos, ni aretes, ni collares, porque Dios lo prohíbe. Y Dios, pues no prohíbe eso, sino que nos marca algo muy importante, y es que no nos preocupemos tanto por el adorno físico, que sí debemos arreglarnos, estar bien, inclusive las casadas para sus esposos deben estar bien, presentables. Esto lo podemos ver en Cantares, que Salomón describe a su esposa como una mujer hermosa, que se arregla, que da lo mejor para él. De la misma manera aquellas casadas e incluso solteras, pues no, podemos arreglarnos y no es pecado. Sin embargo, Dios lo que nos muestra aquí es que lo más importante dentro de nosotras sea un adorno interno, un adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y aquí yo quiero preguntarles, ¿podrían describirlas o describirnos a nosotras de esa manera? Como decir, ah, Brenda tiene un espíritu tierno y sereno. Y creo que muchas de nosotras ahí batallamos, ¿no? Porque podemos estar tranquilas con la gente que no se mete con nosotras, que nos caen bien, pero ¿qué tal cuando nos hacen enojar? ¿Qué tal cuando algo no sale como nosotras queremos? Muchas veces explotamos como un volcán y ahí es cuando empezamos a faltarle el respeto a las demás personas, explotar. Y pues Dios nos dice que no, que como ciudadanas del reino de Dios, que ya lo hemos estado viendo, recuerden, todo se conecta, debemos tener un adorno incorruptible, un espíritu tierno y sereno. ¿Y qué nos dice? Lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, más que preocuparnos por la apariencia física, debemos preocuparnos por nuestro interior, que es lo que hay dentro de nosotras. De nada sirve ser como modelos, como en esta imagen, ¿no? Una mujer modelo, súper delgada, maquilladísima, con aretes, que se siente súper empoderada, entre comillas. Si por dentro es una mujer rencillosa, una mujer que se pelea con todo mundo, que no tiene respeto por su autoridad, no tiene respeto por nadie, pues es algo, pues es una actitud fea delante de Dios y eso no, pues no, no somos llamadas a ser así. Ahora Dios ha cambiado nuestra naturaleza, como lo vimos la semana pasada, nos dio su espíritu santo y es por él que ahora podemos tener estas actitudes y tener un adorno tierno, de una actitud pues tierna y serena. Nos dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Y aquí se conecta con la pregunta que les hice, ¿no? De que, bueno, ¿quién es su mujer modelo a seguir? ¿Quién es aquella mujer que admiran ser? Y justamente, ¿no? Aquí nos menciona que aquellas mujeres estaban sujetas a sus maridos. Por ejemplo, Sara. Sara obedecía a Abraham y lo llamaba incluso señor. Y qué respeto tenía ella, ¿no? O sea, lo llamaba así mi señor y con una actitud de amor, compasión, y se sujetaba. Y también ahí sabemos que pues no era perfecto Abraham. Incluso pues dijo, ¿no? Que era su hermana Sara y la puso en peligro. Y bueno, distintas situaciones que vivió. Pero en general la vida de Sara reflejaba ese pues respeto que Dios quiere que tengamos por nuestros esposos y aquellas solteras pues por nuestras autoridades, como lo vimos la semana pasada. Entonces nos dice Dios aquí que nosotras llegamos a ser hijas de ella y hacemos el bien y no tenemos miedo de nada que pueda aterrorizar. En cuanto a esta parte de ser respetuosas con las demás personas y pues principalmente a las casadas con su esposa. ¿Podemos pasar a la que tiene? Ok. Aquí quiero preguntarles. ¿Cuál es más preciosa para ti y cuál es más preciosa para Dios? Y no estoy hablando solo de lo físico, sino de lo interno, ¿no? A veces anhelamos ser esa mujer supermodelo, tener el cuerpo perfecto, que mi cabello no se salga un cabellito, que no tenga imperfecciones en la cara. Anhelamos esto con todas nuestras fuerzas, que nos olvidamos muchas veces que a Dios lo que más le importa es un espíritu afable, que seamos respetuosas, que seamos amorosas, que podamos reflejar esa imagen de Cristo en nuestras familias, con nuestros esposos, con sus hijos, las que tienen hijos, con nuestros padres, es lo que debemos buscar, esa belleza principal de un espíritu amable, un espíritu acaso, un espíritu puro dentro de nosotras, más que lo físico. Y como les comento, no es pecado, no es malo arreglarte, no es algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero también debemos pensar cuánto tiempo le dedico a maquillarme, arreglarme, a estar perfecta, y cuánto tiempo le dedico a estar más presentable delante de Dios, con mi espíritu. Ahí podemos evaluar, y si le estamos dedicando más tiempo a nuestra apariencia física que a nuestro interior, pues podemos detectar un ídolo, y podemos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y buscar cada día ser más como Cristo. ¿Podemos pasar a la que sigue feliz? ¿Cuál es tu adorno y cuál es la clase de mujer que aspira a ser? Y les dejo estas palabras de reflexión. La que sigue, Feli, por favor. Ok, ahora el siguiente versículo, no sé quién quiere ayudarme a leer. Yo. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Gracias. Sí, aquí Dios nos comenta esto, ¿no? Que, ok, los hombres también tienen su parte. No es como que las mujeres, ustedes sean buenas, y los hombres sean como, se les dé la gana. No, también Dios tiene un mandato para los hombres, y nos menciona que las mujeres somos como un vaso más frágil. Y es verdad, por más que querramos hacernos más fuertes que los hombres, y por más que pensemos, y como las corrientes feministas que dicen, no, necesitamos a los hombres, no los queremos en nuestra vida. Pues no, aquí Dios nos dice que los maridos también deben convivir de una manera comprensiva con las mujeres, deben vivir de una manera comprensiva con nosotras, y que dándonos honor como herederas de la gracia de la vida. También somos coherederas, junto con ellos, de este reino, ¿no? Ellos también forman parte del reino, y para ellos somos como un vaso frágil. Un vaso frágil, yo me imagino un vaso de vidrio que se puede romper. Lo tratas con cuidado, porque si no, pues se te rompe, y te puede cortar, te lastima, te puede hacer mucho daño, y pues lo peor, ¿no? El mismo vaso ya no sirve. De la misma manera, pues les manda a los hombres a que nos traten de esa manera. Pero bueno, como no hay hombres, pues no vamos a profundizar tanto en eso. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Ok, perfecto. Nos dice aquí, ¿cómo es el carácter de una mujer de Dios? Quien quiera puede ayudarme a leer este pasaje, por favor. Yo. ¿Cómo es el carácter de una mujer de Dios? En conclusión, sean todos de un mismo... ¿Cómo es el carácter de una mujer de Dios? Perdón, ya estaba leyendo, Mari. Ah, perdón, no escuché. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Porque fueron llamadas con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Bueno, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que... Perdón. Los que hacen el mal. Muchas gracias, Mari. Bueno, aquí nos dice Dios, ¿no? En conclusión, sean todos de un mismo sentir. Ya les habló a las mujeres, ya les habló a los hombres, ya les habló desde antes en el capítulo anterior con las autoridades. Cómo debemos ser con nosotras como trabajadoras si es que tenemos un empleo. Pero en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Sean compasivos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿estoy siendo compasiva? ¿Realmente soy compasiva con las demás personas? ¿Con mi esposo? ¿Con mi vecino? ¿Con mi autoridad? ¿Con mis padres? ¿Con mis hermanos? Fraternal. ¿Estamos siendo fraternales? ¿O nada más nos preocupamos por nosotras? Incluso en la iglesia, ¿no? Que a veces nada más llegamos, ah, ya me congregué, ya me voy. Adiós. No me importa convivir con nadie más. Dios nos manda a ser fraternales. Es hacer, pues, tener ese amor como de hermanos con otras personas. Misericordiosos. ¿Estamos siendo misericordiosas? Realmente estamos buscando el bien de los demás. Nos estamos compadeciendo de otras personas. Y no solamente de los pobres, ¿no? Que a veces como que nos enfocamos en la gente que vive en la calle. O la gente que no tiene recurso económico. Sino con nuestra misma familia, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos de la iglesia. Y también nos dice que seamos de espíritu humilde. Porque la humildad no solamente es como dinero. Ah, no tengo dinero, ya soy humilde. No. Nuestro espíritu debe ser humilde. Y reconocer nuestros errores. Y reconocer que a veces necesitamos ayuda. Reconocer que a veces, que caemos, que fallamos, que necesitamos de otras personas. Es un espíritu humilde. Inclusive en la palabra, ¿no? Quien lleva mucho tiempo en el evangelio podría decirle. No, pues yo ya sé, yo ya me la sé. Yo ya sé en qué tengo que hacer. Y no, no acepto consejos. Gracias. No quiero consejos. Eso no es un espíritu humilde. Y por eso Dios nos manda a ser compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo el mar con mar. Esto es muy importante también, ¿no? Que a veces, a lo mejor ir con la gente que no conocemos, no es tan fácil que lo hagamos. Ya siendo creyentes. Pero qué tal con nuestros familiares, ¿no? Las que tienen hijos, con sus hijos. Las que tenemos esposo, con nuestros esposos, con nuestros hermanos. Que, ah, me hiciste esto. Ahora yo te contesto de esta manera. Si me contestaste feo, pues yo te voy a contestar más feo. Y Dios dice que no. Que así no debemos vivir. Porque fuimos llamadas con el propósito de heredar bendición. Y bueno, nos menciona también esta parte, ¿no? De refrenar nuestra lengua del mal. Y que nuestros labios no hablen engaño. Aquí podemos ver toda esta lista de, pues, frutos que nos pide Dios a nosotras que debemos dar. Pero no es como que, ah, pues ahora háganlo y tiene que vivir así. Sino que, como lo vimos anteriormente, es por su Espíritu Santo. Porque nos ha dado su Espíritu Santo. Porque fuimos elegidas desde antes de la fundación del mundo. Tenemos esa capacidad. Y podemos hacerlo. Y esa responsabilidad de vivir de esta manera. Y no es que Dios nos esté pidiendo algo imposible. Porque si hemos creído en Jesús. Si hemos creído en el Evangelio. Pues ya podemos tener esa capacidad de ser compasivas. Ya podemos ser misericordiosas. Ya podemos hacer esto. No es que Dios nos pida algo imposible. Si hemos creído verdaderamente. Si estamos creyentes. Podemos hacerlo. Y si no. Pues, sabía, es un buen momento para arrepentirte. Para creer en el Evangelio. Y pedirle ayuda a Dios. Que Dios te ayude. Y Dios te va a dar su Espíritu Santo. Para poder amarlo. Para poder hacer esto. Y que sea más que una carga. Más que algo que, ay, tengo que hacerlo. No, va a ser un gusto poder servir a otras personas. Amar a otras personas. Como Dios lo ha hecho con nosotras. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ok. Y como reflexión yo les pregunto. ¿Piensas en la misericordia y compasión de Jesús cuando te hacen enojar? ¿Qué pasa por tu mente cuando te hacen enojar? ¿Cuando te contestan feo? ¿Cuando te, pues, hacen algo que te ofende? A lo mejor, ¿cómo reaccionan? Y aquí debemos pensar en eso. Cada vez que nos venga un enojo. Cada vez que pase algo que no sale como queremos. Pensar en la compasión y misericordia de Jesús. Que así como en esta imagen. Más bien Jesús le está extendiendo la mano a la mujer. Y la mujer la toma. Nosotras también podemos tomarnos de la mano de Jesús. Y decir, tú fuiste compasivo conmigo. Tú me toleraste y me has tolerado hasta mis peores momentos. ¿Por qué yo no lo voy a hacer con aquellos que me ofenden? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ok. Y hablando de esto, ¿no? De ser respetuosas, misericordiosas. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué pasa cuando nos hacen alguna injusticia? Y este pasaje nos habla justamente de esto. De sufrir por la justicia. Ahora sí, creo que era Lore, ¿no? ¿Quién iba a leer? ¿Me ayudas, Lore? Por favor. O no sé quién iba a hablar hace un momento. Yo. Es que es el nombre de mi esposo, pero soy Cris Castillo. Ah, Cris. Ah, ok. Cris, por favor. Dice, sufriendo por la justicia. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Muchas gracias, Cris. Pues aquí Dios nos dice, ok, tienen que ser misericordiosas, compasivas, y quién les podrá hacer daño si ustedes demuestran celo por lo bueno. Y creo que es algo que debemos recordar y pensar, ¿no? A mí en muchas ocasiones me ha pasado que estoy enojada, estoy estresada, y me responden bien cuando yo les hablé áspero y hasta como que me frena y digo, ay, ¿qué estoy haciendo? Y ya como que cambia mi tono de voz, cambio y me entro en razón y digo, pues sí, ¿cómo voy a tratar a esta persona mal si me está tratando bien? Y ya cambia mi actitud completamente. De la misma manera nosotras, ¿no? Si nos están reclamando, si nos están haciendo enojar, nos están ahí provocando a lo mejor, y respondemos bien, calmadamente, ¿qué nos podrá hacer daño? ¿Qué nos pueden decir? Pues es mucho más difícil, ¿no? Que alguien continúe la discusión, continúe con una mala actitud cuando nosotras estamos siendo compasivas y misericordiosas. Sin embargo, no es una promesa que no vaya a responder nadie mal porque nos dicen. Pero aún si sufren por causa de la justicia, es decir, si ustedes hacen lo bueno, hacen lo justo, contestan bien, son misericordiosas, compasivas, y aún así sufren, dice, no tengan temor por miedo de ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, bueno, ok, nos dicen, nos ofenden, nos tratan mal, nos, incluso nos cuestiona, ¿no? De que, bueno, ¿tú por qué respondes así? Sobre todo, esto podría pasar con personas no creyentes, ¿no? Que a lo mejor y las mujeres que tienen esposos no creyentes, o con algún jefe, con alguna persona que no es creyente, y que dice, te sigue injuriando, te sigue causando mal, pues dice que santifiquemos a Cristo en nuestros corazones, es decir, respondamos de una manera compasiva, sigamos practicando la justicia, y estemos preparados para presentar defensa a aquel que nos demanda la razón de nuestra esperanza, es decir, pues nuestra fe, ¿no? Ok, yo soy así porque Cristo me ha cambiado, Dios me renovó, y bueno, presentar esta defensa de nuestra fe, haciéndolo con prudencia, y esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, por favor. Justamente, ¿no? Dice, ok, van a presentar defensa de su fe, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, y aquí es algo muy, muy importante, que incluso en las redes sociales se ve mucho, ¿no? Los debates de personas que defienden su fe, o tratan de defender su fe, pero ofendiendo a otras personas, faltándoles al respeto, me viene a la mente, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con todo lo de las comunidades, la diversidad que, bueno, hay. Está ese tema, ¿no? Que mencionan, y muchas veces somos irrespetuosas, y volvemos a los puntos anteriores. Es más, manda a hacerlo con respeto, con mansedumbre, con reverencia, teniendo una buena conciencia, para que en aquello que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, y es así la voluntad de Dios, que padecer por hacer el mal. Y aquí Dios nos muestra esto, ¿no? Que en todo momento debemos ser mansas, tener reverencias, tener una buena conciencia. ¿Y por qué? Pues justamente porque Dios es así, porque Dios lo fue así con nosotras, y cada vez que pensemos de, ¿por qué tengo que responder así a las personas? ¿Por qué tengo que tener esta actitud? Debemos recordar a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, y lo está haciendo cada día, cada día, cada día nos perdona, cada día nos tiene paciencia, cada día nos perdona, nos limpia, y gracias a que Él es así con nosotros, ahora nosotras podemos ser así con otras personas, y es como vaciar agua en un vaso, y ok, ya este vaso está lleno de amor, de mansedumbre, de reverencia, ahora lo voy a pasar a otra persona, y voy a derramar este amor, esta reverencia, esta mansedumbre, y así podemos seguirnos, porque ya hemos recibido, ahora nosotros podemos dar de lo mismo. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ok, aquí pensaba en un ejemplo muy importante, y es que Dios es como un escultor que nos está moldeando, y esto es algo que debemos recordar, porque hasta aquí podríamos pensar, de hoy son muchas cosas las que tengo que hacer, no estoy viviendo como una verdadera creyente, nos podemos frustrar, nos podemos estresar, y preocupar, y desesperar, incluso, y que es que no puedo dar estos frutos, no puedo, no puedo. Ok, aquí debemos tomarnos un respiro, y recordar, que Dios es como un escultor, que nos está moldeando. En esta imagen, es un escultor, que está, a lo mejor con su cincel, y está clavando de, mmm, le falta un poco de, en este caso con Dios, no, le falta un poco de compasión, le falta un poco de misericordia, vamos a darle aquí un poquito, para que tenga más misericordia, y justamente, así es Dios, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, incluso, Dios nos va moldeando, para, hacernos a su imagen, y tal vez, tengamos, pruebas difíciles, en las que tengamos que mostrar compasión, pero justamente, Dios les permite, para que, moldearnos, a, en esa, a su imagen, y poder reflejar esa compasión, tal vez nos falta reverencia, no, con nuestros esposos, con nuestras autoridades, y nos va a poner pruebas, nos va a permitir, que pasemos por esas pruebas, para que podamos reflejar, esas cualidades, que él quiere a nosotras, entonces, no va a ser algo, que nosotras tengamos que, hacer completamente, nuestras fuerzas, sino que, por medio de las circunstancias, por medio de las pruebas, vamos a ver como que, Dios aquí quiere, que sea mansa, me está poniendo, a lo mejor, y, mi esposo quiere que, hagamos, no sé, algo el fin de semana, pero yo quiero hacer otra cosa, pero aquí, Dios nos dijo, no, que nos debemos sujetar, ok, creo que esta es una prueba, para que, yo pueda ser mansa, y humilde, como Cristo, y así, como el escultor, va con su cincel, y va, pues, golpeando la, el mármol, no, en este caso de la escultura, va golpeando, y no, como que aquí le falta un poquito, para que quede perfecta, pues, el mejor escultor, que es Dios, nos está esculpeando a nosotras, nos está haciendo, como una obra de arte, para él, conforme a sus cualidades, conforme a sus atributos, para que nosotras, podamos reflejar, eso en él, eso en nosotras, entonces, recordemos esto, recordemos, no olvidemos, que cada vez que viene una prueba, cada vez que viene una dificultad, como lo estuvimos viendo, anteriormente, en los capítulos anteriores, es con el propósito, de hacernos más, a su imagen, podemos pasar a la que sigue feliz, por favor, ok, entonces, Dios nos pide, mansedumbre, reverencia, y buena conciencia, ¿por qué? porque también, Cristo murió, por los pecados, de una sola vez, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el espíritu, también fue, y predicó, a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, fueron desobedientes, cuando la paciencia, de Dios esperaba, en los días de Noé, durante la construcción, del arca, en la cual, unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas, por medio de el agua, ok, ¿por qué nos pide Dios, ser mansedumbres, ser reverentes, y tener una buena conciencia? ¿por qué? Como les comentaba, porque Cristo murió, por nuestros pecados, y ahora tenemos aquí, en esta imagen, les ponía, una imagen del ADN, justo porque, Dios nos cambió, nuestro ADN espiritual, lo transformó, y ahora podemos hacerlo, gracias a, a el sacrificio, que hizo en la cruz, gracias a que murió, y resucitó, ahora nosotras, podemos dar ese fruto, y como les comentaba, no es como que, pues, sea una obra, que dependa, 100% de nosotras, Dios nos va perfeccionando, vamos a caer, sí, pero Él nos va a levantar, vamos a tener tropiezos, pero Él nos va a seguir, nos va a seguir motivando, ayudando, 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 por medio de las pruebas, nos va a permitir, que vivamos diferentes pruebas, situaciones, para que podamos ser a su imagen, y por qué justamente, pues, Dios fue, predicó a espíritus encarcelados, que estaban, que en otro tiempo, fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba, y aquí podemos recordar, nosotras también fuimos muy desobedientes, y hasta la fecha seguimos siéndolo, ¿no? Muchas veces estamos desobedientes, a la palabra de Dios, pero Dios, ahí dice, tenía paciencia, de cuando la paciencia, de Dios esperaba, Dios es muy paciente, con nosotros, muy, muy, muy paciente, y nosotras ahora, también podemos ser pacientes, con otras personas, y, bueno, nos dice más adelante, en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual, unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas, por medio de el agua, y el que sigue, por favor, ok, y dice, y correspondiendo, a esto, el bautismo, ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios, de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades, y potestades, entonces aquí, podemos recordar que, quienes ya se bautizaron, que espero que, todas las creyentes se hayan bautizado, y si no, recuerden que cada final de mes, cada mes hay bautizos, y se pueden registrar, en la mesa del siguiente paso, pero, las que, aquellas que hemos sido salvadas, también, nos bautizamos, y justamente, este bautizo, no es como que nos salve, como tal, sino nos salva la fe, en Jesucristo, pero el bautismo, es un acto de, obediencia, hacia Dios, y justamente nos dice, no quita la suciedad de la carne, sino, es como una petición, es como una petición a Dios, de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, yo recuerdo mucho, el día que me bauticé, me sumergieron en las aguas, y cuando salí, fue una similitud, un recuerdo de lo que Jesús hizo por mí, que ahora, yo también puedo morir a la vieja Brenda, y vivir a una nueva Brenda, renovada por Cristo, de la misma manera, aquellas que han sido bautizadas, deben recordarlo, que si Jesús murió por sus pecados, y resucitó, ustedes también pueden morir, a esta vieja naturaleza que vimos, de desobediencia, de ser irrespetuosas, de un espíritu concilloso, perdón, un espíritu, pues, rencilloso, que busca pelear, que busca hacerlo malo, y que pues hemos subido, hemos ascendido a una nueva naturaleza, por Cristo, y podemos pasar a la que sigue, por favor, ah, ah, no, sí, falta una, se ve como, ahí va, creo, ah, creo que solo aparecen estas, ah, no, sí, es esta, sí, esa, es la última, perfecto, muchas gracias, pues, vamos a ver, como conclusión, perfecto, y ahí se ve, que como mujeres, de la, como vive una mujer, en la, una mujer de la realeza, en el matrimonio, que Dios nos llama, a sujetarnos, y a ser respetuosas, con nuestros maridos, recordemos esto, punto número uno, ser respetuosas, con nuestros maridos, y aquellas solteras, pues también ser respetuosas, con sus padres, porque en el momento, en el que se casen, si no son respetuosas, con sus padres, si no procuran hacerlo bueno, cuando están solteras, pues les va a costar, muchísimo, muchísimo trabajo, cuando estén casadas, entonces, bueno, Dios nos llama a hacer esto, en el segundo lugar, vimos el adorno de la mujer, cuál es el mejor adorno, más que el maquillaje, más que unos aretes, más que los collares, el mejor adorno, que nos embellece, es ser mujeres fiadosas, que aspiran ser como Jesús, también vimos el carácter, de una mujer bella para Dios, que es, que seamos de un mismo sentir, que seamos compasivas, fraternales, misericordiosas, que busquemos la paz, y que refrenemos nuestra lengua, del mal, ¿no? Todo esto se enfoca, se enfoca como a la belleza interna, que Dios quiere en nosotras, como hijas de Dios, como ciudadanas de su reino, y que, muchas veces, podemos padecer, por la justicia, por amor a Cristo, padecer, por hacerlo bueno, es parte de glorificar a Cristo, con tu vida, y solo es posible, hacer esto, porque Jesús murió, por nuestros pecados, y lo más importante de todo, como les comentaba, que no olvidemos, que estamos en manos, de un escultor, que si somos hijas de Dios, Dios ya nos ha tomado, y ya nos va a seguir, perfeccionando, no es como que le digamos a Dios, ya, ya, párale, hasta aquí quiero llegar, ya no quiero seguir, siendo moldeada, ya, ya, así como estoy, estoy perfecto, porque Dios ya nos tomó, nos escogió, nos eligió, nos está moldeando, con su intel, y por medio de las pruebas, por medio de diferentes circunstancias, que vamos a ir viviendo, Dios nos va perfeccionando, y nos va a hacer a su imagen, aunque nos resistamos un poquito, la verdad es que Dios es bueno, Dios es compasivo, y nos va a hacer a su imagen, y vamos a hacer, a seguir siendo perfeccionadas, vamos a seguir creciendo en su palabra, y mostrando, pues, estos frutos que él quiere, así que no se preocupen, si ahorita detectaron cosas, obviamente si tenemos que orar, a Dios que nos ayude, pero, estamos en manos del escultor, y eso es lo más importante, estamos en sus manos, y él nos va a ir perfeccionando, por medio de las circunstancias, y, y que nos corresponde a nosotros, pues orar, llenarnos de la palabra de Dios, y que él, siga haciendo su obra, en nosotros, entonces vamos a terminar, con una oración. Gracias. Gracias.